El día martes del 2022 se dio por iniciada la segunda sesión ordinaria del año de la Asociación de Retina de Occidente, la cual se llevó a cabo de forma virtual vía Zoom con un total de 32 asistentes, previa convocatoria por el presidente de la asociación. La doctora Paola Jacobo Seguera, presidente de la Asociación de Retina de Occidente, da la bienvenida a los asistentes y ponentes y presenta la orden del día. Se lee y se aprueba el acta de la sesión anterior. Se habló de los tumores de segmento posterior, abordaje y diagnóstico diferenciales de estos. Inicia el doctor Efraín González. Él nos habla acerca de cuál es el abordaje en pacientes pediátricos en tumores intraoculares, donde una anamnesis completa es básica para llegar a un diagnóstico certero en este tipo de pacientes. De igual manera, se habla de la relevancia de realizar una valoración bajo anestesia, revisando de manera adecuada el fondo de ojo, así como periferial de la retina. Asimismo, se aborda el uso de estudios de imagen, dentro de los cuales resalta el uso de resonancia magnética, así como la toma adecuada de fotos de fondo de ojo. Por otro lado, el doctor David Ancona Lezama nos explica el abordaje de los distintos tumores intraoculares, así como de las principales características que debemos de reportar, dentro de las cuales el color del tumor puede llegar a orientarnos a realizar un diagnóstico más acertado. De igual manera, resalta la relevancia de la anemotecnia para la detección de melanoma, la cual hoy en día ayuda a realizar un diagnóstico clínico, To Find Small Ocular Melanoma Doing Imaging. Asimismo, nos habla de los cuatro estudios fundamentales para realizar este diagnóstico, dentro de los cuales se incluyen la fotografía, la autofluorescencia, el ultrasonido y la tomografía, el OCT. Por otro lado, se abordan las cifras generales de incidencia y prevalencia de metástasis oculares. Por último, el doctor Daniel Moreno nos habla acerca de la relevancia y efectividad de la braquiterapia en diferentes tumores de pequeño y mediano tamaño. Por último, se pasa a la sesión de preguntas y respuestas y se da por terminada la sesión. Muchas gracias Osvaldo. Bienvenidos a todos. Es un gusto para mí hoy presentar a grandes amigos y retinólogos. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión correspondiente del día de hoy, que es Imagen Multimodal en Enfermedades de la Retina, siendo un tema tan relevante y con tantos avances en los últimos años. Voy a presentar primero a quien inicia con la ponencia, que es la doctora Jimena Mira Lorenzo. Hola, Jimé. Ella es oftalmóloga y retinóloga egresada del Hospital de la Luz. Tiene las siguientes rotaciones, retina y uveitis en el Instituto Oftalmológico Bioaplicada de Valladolid en España en el 2008, un observership en Charles Retina Institute en el 2011, y también un observership en Oftalbist con Rosa Dahls y Roberto Gallego en el 2019. Ella actualmente se encuentra en la ciudad de Querétaro, en el Centro Oftalmológico Arcos. Y, bueno, vamos a dar inicio con su plática. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias, Pau. Es un gusto estar con ustedes y con todos, con Memo y con Humberto, para compartir este ratito de algo que tanto nos gusta. Ahí ya ven la pantalla. Sí. Ya, ya podemos hablar sin ningún problema. Perfecto, mil gracias. Entonces, pues hoy vamos a platicar un poco de los principios de la tomografía de modo B, y prácticamente lo que vamos a ver hoy es un poquito de los antecedentes del OCT modo B de su historia, algo que yo considero que es padrísimo y muy importante para hacer la correlación clínica y patológica, cómo funcionan los principios físicos y ópticos de la tomografía de coherencia óptica, ver las capas de la retina y una, la correlación, sus indicaciones y algunos ejemplos de unos casos. ¿Desde cuándo existe la tecnología del OCT modo B o estructural? Pues existe desde el 1971, donde se buscaba realizar una biopsia óptica del tejido de la retina. Y esta imagen que vemos aquí abajo es la primera imagen del OCT in vitro. Posteriormente vemos que la tecnología fue avanzando rápidamente, teniendo el primer OCT obtenido en vivo en el 93. Ya para el 2000 ya había una segunda generación de OCT. Cuando estábamos haciendo ya la residencia, ya empezábamos a usar los de tercera generación. Y poco a poco nos hemos ido acostumbrando al uso y a la nueva interpretación de la tecnología con el OCT de dominio espectral, con el swept source o de barrido. Y a partir del 2014, pues el angio OCT que todavía estamos estudiando y viendo todos los beneficios que tiene en diferentes patologías de la retina. ¿Cuáles son los métodos de adquisición? Como sabemos, existe el dominio de tiempo, que utiliza un espejo que va a estar móvil. Después viene el dominio espectral, que el espejo va a estar fijo, va a tener una longitud de onda más larga. Y el swept source, que ahorita vamos a ver las tres características. El dominio de tiempo, pues fueron de los primeros OCTs que utilizamos y realizan scans en menor cantidad con una definición menor. Y ya con los dos OCTs que contamos ahorita, el del dominio espectral y el del dominio de barrido, pues ya tenemos una longitud de onda en el dominio espectral de 840 y de 1050 nanómetros en el dominio de barrido. Ya se obtienen muchos mayores cortes en menor tiempo con mayor definición. La diferencia entre, a grandes rasgos, entre un dominio espectral y un swept source es que el swept source va a tener un poquito más de profundidad. ¿Cuáles serían las limitaciones para pedir un OCT estructural? Pues bueno, que haya opacidad de medios, tanto en el cristalino como en la córnea. Que haya poca fijación o cooperación del paciente. La opacidad de medios en cavidad vítrea como una hemorragia vítrea y la permanencia todavía posquirúrgica temprana del gas intraocular. Pero las ventajas que creo que la mayoría de los que hacemos retina y trabajamos con un OCT vemos todos los días es que, bueno, uno es rápida, es de alta resolución, no invade al paciente, no tiene el contacto con el globo ocular, no tenemos que dilatar la pupila y podemos obtener imágenes en tiempo real y poder dar un diagnóstico con un pronóstico en ese mismo momento. Y hoy, de los dos OCTs que existen, tanto el estructural como el OCT modo A, nos vamos a enfocar en platicar en el OCT modo B. ¿Y qué es la tomografía de coherencia óptica? Pues bueno, como su nombre lo dice, la tomografía son cortes, es una segmentación. Y estos cortes, lo padre es que son muchísimos cortes en el mismo sector y eso hace que sea una tecnología reproducible. Es coherente porque utiliza el haz de luz, de esta luz infrarroja, infrarroja, con la misma longitud de onda, con la misma amplitud, orientación y energía. Y al tener coherencia, genera la obtención de las imágenes en el tejido retiniano. Y es óptica porque esta luz va a tener interacción con diferentes células, capas de fibras nerviosas o con exudados duros o con drusas, va a tener diferente interacción con estas estructuras, formando hasta así diferentes ópticas y diferentes propiedades de la luz, como absorción, dispersión de la luz, transmisión y reflexión. Aquí hablamos de la segmentación, de los cortes transversales, de la luz coherente, que necesitamos los medios transparentes para poder llegar a la fobia y a la retina. Y aquí vemos las imágenes de cómo hay interacción de la luz con los tejidos. Por ejemplo, en la imagen de absorción, pues llega la luz, pero si hay tejido como los núcleos de capas internas o los núcleos de capas externas, ahí va a haber absorción de la luz y es por eso que van a tener esta hiporreflectividad. O podemos tener la dispersión, que es cuando la luz va dirigida hacia un punto, choca con una estructura y regresa con un ángulo diferente. Y la transmisión es cuando tenemos carencia de algunas estructuras que la luz pasa, no encuentra, por ejemplo, núcleos u otras células y permite el paso completo de la luz en forma de transmisión. Y en eso podemos ver imágenes, por ejemplo, en la atrofia capas externas de la retina en degeneración macular. En general, como se obtiene la luz en la tomografía de coherencia óptica es por la reflexión de la luz. Y esto va a generar la hipo y la hiperreflectividad. Y la interacción de la luz en los diferentes complejos neuronales, porque si recordamos, existen dos complejos, tenemos un complejo vertical y un complejo horizontal, así es como va a tener estos efectos de hiper o hiporeflectividad según el paso de la luz por núcleos o por sinapsis. Ya sea en un complejo vertical puede haber una absorción de la luz y en un complejo horizontal va a haber una reflexión de la luz haciendo así una hiperreflectividad. Solamente por cómo se están acomodadas anatómicamente los complejos neuronales de las células de la retina. Y entonces aquí ya tenemos la reflectividad. Perdón. Que tenemos las capas con alta reflectividad que podemos ver a la capa de fibras nerviosas, la membrana limitante interna cuando se llega a ver, la membrana limitante externa, la zona elipsoidea y el epitelio pigmentado de la retina. En alguna bibliografía podemos encontrar como reflectividad media o también como alta reflectividad las capas plexiforme interna y externa y de baja reflectividad pues aquellas capas que tienen núcleos como las células ganglionares, la nuclear interna y la nuclear externa. Aquí vemos un ejemplo de cómo las líneas en el OCT negras les llamamos hiporreflecticas y son por los núcleos de las células ganglionares, los núcleos de la capa nuclear interna y los núcleos de la capa nuclear externa. Y las líneas blancas que vemos en el OCT que van a definirse como una hiperreflectividad, vemos que son las capas plexiforme interna, plexiforme externa y el epitelio pigmentado de la retina. Y así ya podemos ir entendiendo un poco más cómo se ve el OCT normal con estas líneas de hiper e hiporreflectividad como vemos en esta imagen. Y ahora, en esta imagen ya podemos ver todas estas líneas que platicamos, pero vamos a ir rápidamente para no quitarle tiempo a mis compañeros una a una, ¿no? Tenemos de la parte del vitrio hacia afuera, pues en la interfase vitriorretiniana. Y a veces en esta interfase podemos ver la bolsa premacular o podemos ver la hialoides posterior o un DBP. Posteriormente, podemos ver la neurorretina y la interfase retinocoroidea a grandes rasgos. Cuando vemos la interfase, es lo que les decía que podemos ver la hialoides posterior o la separación de la hialoides. Y como ya mencionamos, podemos ver líneas hiperreflecticas como la limitante interna y la limitante externa que corresponden a la parte apical y la parte basal de las células de Müller que están en toda la parte longitudinal de la tomografía de coherencia óptica y pues de la retina. Con ejemplo de hiporreflectividad, pues podemos ver a la nuclear interna y a la nuclear externa. Y entonces vemos que la luz ahí es absorbida por los núcleos y por eso se ve hiporreflectica. Posteriormente, tenemos estas hiperreflectividades de la capa plexiforme interna, de la capa plexiforme externa, que conforme se va acercando a la fobia, va cambiando un poquito la angulación de la plexiforme externa y pudiera verse como pediculada, pero es completamente normal porque ya es la parte de la capa de Henle que va teniendo diferente postura conforme se va acercando a la fobia. Y vamos a ver las células ganglionares que también se ve hiporreflectica, que son los núcleos de la capa de fibras nerviosas. Y recordemos que la capa de fibras nerviosas se ve hiperreflectica y siempre está presente en el sector nasal y disminuida o en muchísimo menor intensidad en la parte temporal de forma normal. Aquí es importante ver las capas externas de la retina donde tenemos que ver diferentes líneas hiperreflecticas y que la integridad de estas es muy importante para definición de agudeza visual y recuperación de la misma en diferentes patologías. Entonces, ya habíamos mencionado que podemos tener a la membrana limitante externa que vemos aquí, que es la parte basal de las células de Müller y luego tenemos la zona elipsoide que es esta parte de los organelos de los fotorreceptores donde hay gran cantidad de actividad metabólica de las mitocondrias y tiene esta hiperreflectividad y posteriormente el complejo de BRUK-EPR. Y una vez que ya entendemos cómo funciona y cómo podemos ver cada parte de la tomografía de coherencia óptica entendiendo muy bien cada capa, cómo se ve de forma sana, pues ya podemos solicitar y ver el OCT modo estructural y poder entender lo que es sano para poder compararlo con algo patológico. Y existen diferentes módulos que podemos pedir para obtener diferentes imágenes y lo que siempre se recomienda es pedir muchas imágenes y sobre todo un protocolo radial que nos puede dar 360 grados la imagen porque muchas veces pedimos una imagen a cero grados que se ve completamente normal pero en un corte oblico o en un corte a 90 grados puede surgir una patología y por eso es tan importante y aquí un ejemplo que podemos tener una imagen a cero grados y se ve una fóvea normal y cuando hacemos del mismo paciente un corte a 210 grados pues podemos ver este agujero macular lamelar. Asimismo en diferentes cortes de forma de cruz podemos encontrar la forma diferente de una misma membrana epirretiniana y entonces podemos ver muchos ejemplos y ya con esto yo terminaría para que sigan mis compañeros del OCT modo B si ya vemos algo normal podemos encontrar imágenes de estos depósitos hiperreflécticos subretinianos con ligeros despegamientos del epitelio pigmentado asociado a algunas áreas hiporreflécticas en cuña y áreas de atrofia geográfica o atrofia de capas externas de la retina que nos habla de una degeneración macular relacionada a seca avanzada tenemos diferentes tipos tenemos solamente con drusas blandas que pudiera verse nada más esto y tener una buena agudeza visual o podemos tener despegamientos del epitelio pigmentado de la retina o poder distinguir una membrana neovascular tipo 1 que está por debajo del epitelio pigmentado de la retina o esta imagen de una membrana neovascular tipo 2 que ya rompe el epitelio pigmentado de la retina y pasa hacia las capas internas con líquido subretiniano con quistes intrarretinianos y también hacer diagnóstico de algunas membranas epiretinianas o membranas epiretinianas con diferentes características así como asociado a edema macular cistoideo o estudios de OCT en pacientes con miopía donde aquí es muy muy importante hacer siempre un corte vertical porque podemos obtener más detalles en estos pacientes con miopía con cortes verticales e inclusive en pacientes jóvenes podemos hacer el diagnóstico de algunas tumoraciones como un hemangioma coroideo circunscrito y pues es así como podemos entender a la OCT en la forma sana identificar muy bien las capas tanto hacer la correlación óptica con la histopatológica y poder hacer el diagnóstico de diferentes patologías y pues esto sería todo por mi parte por su atención muchísimas gracias muchísimas gracias Jim me da mucho gusto estar entre amigos para hacer estas presentaciones y compartir lo que hemos hecho muy bien están viendo mi pantalla ok perfecto bueno entonces a mí me toca hablar de imágenes de campo amplio como listo como conflicto de interés este es importante destacar que soy speaker para SAIS y para MACUGEL o lo he sido en el pasado y quisiera empezar con esta imagen nosotros en oftalmología sabemos que somos una de las pocas especialidades médicas donde somos francamente visuales que quiero decir con esto que cuando vemos una patología el diagnóstico lo hacemos de una manera visual y solamente con ver esta imagen ya nos podemos imaginar tres cosas sabemos cuál es el diagnóstico de este paciente sabemos cuál es la fisiopatología y sabemos incluso cuál es el manejo del tratamiento que le debemos de dar a este paciente irónicamente está al evaluar la visión de nuestros pacientes nosotros también necesitamos una buena visualización de las estructuras y esta es parte de la razón que nos explica cómo ha ido evolucionando la imaginología en la oftalmología y específicamente en la visualización del segmento posterior en el pasado utilizábamos mucha la oftalmoscopía directa que nos da una gran magnificación y un gran lujo de detalle sin embargo con poco campo visual esa es la gran desventaja de la oftalmoscopía directa y a lo largo del tiempo hemos ido viendo cómo van cambiando los campos de visualización desde poder tomar fotos solamente del polo posterior que abarcaban incluso una parte pequeña del polo posterior inicialmente hasta actualmente poder abarcar gran parte de la visualización de la retina de manera breve quiero mencionar un poco de la evolución de las imágenes de fondo en 1851 en la invención del oftalmoscopio directo por Von Hempholz en 1886 se toma la primera imagen fotográfica de fondo por Jackman y Webster para 1926 Nordenson y la casa Sais generan o crean esta cámara de fondo llamada o mencionada como libre de reflejos es en 1959 cuando Novotny y Alvis hacen la primera en geografía con floreceína Flower y Hockheimer hacen la primera geografía con verde endocianina en 1972 en 1990 se hace la primera imagen de autofluorescencia con SLO con focal y es en el año 2000 cuando se empieza a comercializar las imágenes de campo llamadas ultra amplio porque se obtienen 200 grados específicamente de las cámaras optos y como menciones extras podemos hablar de los lentes de campo amplio por ejemplo este creado por Giovanni Staurenghi que nos daba 150 grados de visualización aunque era poco práctico tener que poner un lente de contacto a los pacientes para tomarle las fotos y de manera muy particular conocemos también la invención de la red cam 3 que es una cámara de contacto que requiere dilatación y que tiene sus ventajas y desventajas para la retina entonces cuando hablamos de imágenes de la retina imágenes del segmento posterior al menos podemos hablar de cuatro cosas de cuatro ventajas con las imágenes vamos a realizar diagnósticos más precisos vamos a poder hacer mediciones objetivas de nuestros pacientes vamos a poder documentar los hallazgos encontrados ya sea para compartirlos con colegas compartirlos con los pacientes publicarlos y podemos además dar un seguimiento longitudinal a cada uno de nuestros pacientes para poder hacer una comparación mucho más objetiva yo a lo largo del tiempo he tenido la oportunidad de trabajar con dos sistemas de manera general con la casa comercial Optos que en su momento cuando estuve rotando en Estados Unidos trabajé con la Optos 200 TX y después en el hospital de la ceguera estuve trabajando con la Optos con la Daytona y esto me permitió que también bueno como siempre con la colaboración de grandes amigos y personas verdaderamente brillantes pues que lográramos poder concluir trabajos de investigación que nos los publicaron y por otro lado el segundo sistema con el que he trabajado es la Claro 700 que adquirimos recientemente aquí en la clínica entonces los objetivos de la plática esta noche es de manera breve describir los sistemas y cada una de las características que nos generan estos dos sistemas Optos y Claros de Sais hablar de los grados de edición qué significan estos grados de edición y dar algunos ejemplos de las mediciones cuantificación que podemos obtener con estas imágenes y ejemplos de manera general entonces hablando específicamente de los sistemas primero la Optos aunque aquí ponga la Optos TX200 verdaderamente todas las Optos siguen funcionando de una manera muy similar funciona a partir de dos diferentes tipos de láser un láser de color verde de 532 nanómetros que nos genera una buena visualización de la retina y el epitelio pigmentado de la retina y por otro lado un láser de color rojo de 600 nanómetros aproximadamente que nos va a tener una mayor penetración hacia la coroides y nos va a poder visualizar mejor esta estructura y al combinar estos dos láseres pues nos va a dar estas imágenes de color compuesto que tienen una tendencia a verse un poco hacia el aspecto más verdoso a mucha gente no les gusta a mí verdaderamente no me no me importa uno puede modificar las la gama del verde en el sistema para que se vea un poco más de un color más real pero bueno es parte de las tal vez desventajas si queremos decirlo de una manera de la Optos también utiliza un láser azul de 488 nanómetros que nos nos va a otorgar las imágenes de angiografía con fluorescina y además la imagen de autofluorescencia utiliza un láser verde para poder ver la presencia de la lipofusina de nuestro epitelio pigmentado de la retina por otro lado la Claro 700 la parte innovadora de este sistema y con lo que le tiran a la competencia de la Optos es que utiliza tres diferentes tipos de láser un láser azul que nos va a tener una mayor va a tener más enfoque en las estructuras pre-retinianas un láser verde que nos va a ayudar a visualizar con mucho mayor detalle la retina y un láser rojo que va a tener mayor penetración hacia la Coroides la combinación de los tres de estas tres longitudes de onda nos va a dar un color un poco más de aspecto más real y esta es parte de la gran ventaja que tiene la Clarus tener un mayor detalle porque estamos utilizando mayores longitud más longitudes de onda para tener más detalles más datos parte de las otras cosas que podemos obtener con la Clarus es que nos da las imágenes a color además de las imágenes a color nos da imágenes infrarrojas autofluorescencia con longitud de onda azul y autofluorescencia con longitud de onda verde podemos obtener estas imágenes también estereoscópicas y la parte importante es que podemos hacer nuestros montajes de angiografía con fluorescina para poder lograr estas imágenes de campo ultra amplio que nos abarquen en gran medida también los ejes verticales de nuestros pacientes pero entonces aquí quiero hacer una comparación breve de en cuanto a qué significan estos los diferentes campos visuales entre estas dos diferentes máquinas y entonces fíjense este es mi mi fondo de ojo perdón acá mi fondo de ojo con la clarus 700 y mi fondo de ojo con la optos es evidente el color verdoso que nos que nos genera la optos pero también es evidente la diferente la diferencia en el campo visual que nos otorga y si ponemos las dos imágenes juntas pues es obvio que una sola imagen de 133 grados obtenida con la clarus 700 pues queda muy corto de la periferia que nos puede ofrecer la optos y por otro lado aquí vemos mi ojo izquierdo que cuando hacemos ya los montajes que nos ofrece la clarus y vamos poniéndolo ahí encima bueno pues obviamente la calidad visual que nos el poder visualizar mejor las estructuras en estos ejes verticales pues nos puede nos da una buena competencia en cuanto a los campos de visualización con este sistema y por otro lado bueno pues aquí vemos nuevamente mi ojo derecho y como si yo hago mi montaje con la angiografía con fluorescina pues la cantidad de información que podamos obtener pues puede ser puede ser mayor o menor dependiendo como lo estemos comparando parte de algo importante para los dos sistemas el tiempo de adquisición es muy breve y esto lo veremos más adelante como una gran ventaja de poder obtener imágenes en prácticamente todo tipo de pacientes fíjense como en este ejemplo tomándolo con el teléfono en cámara lenta pues el escaneo de láser es mucho más rápido que el propio parpadeo del paciente ¿qué significa los grados de visión que nos dan estas máquinas y la nominatura que debemos de utilizar? bueno salió este artículo en Ophthalmology Retina en 2019 donde se hace en este grupo se hace se junta este grupo de expertos para hacer estas recomendaciones de cómo de la de las definiciones que debemos utilizar al hablar de imágenes de fondo y de la localización que debemos de también utilizar para poder definir alguna lesión entonces de manera breve bueno pues cuando analizamos solamente el polo posterior estamos viendo aproximadamente 50 grados de visión y esto pues básicamente es la retina que se visualiza dentro de las arcadas vasculares y que también podemos observar el nervio óptico la periferia media va desde 60 hasta 100 hasta 100 grados y esto nos da un campo amplio wide field campo amplio y este esto va hasta la retina digamos posterior al al borde de las vorticosas y la periferia extrema va desde 110 grados hasta 220 grados y esto se debe de conocer como campo ultra amplio o ultra wide field y esto va anterior hacia el este el borde de las de las venas vorticosas entonces aquí este ejemplo de alpinismo culo cutáneo nos permite de manera muy buena disculpen ahí la moto este alpinismo culo cutáneo nos permite ver muy bien las venas vorticosas y eso es un gran ejemplo para poder desglosar aquí como vemos el polo posterior aproximadamente 50 grados como las ahí a partir de las venas vorticosas hacia el polo posterior es nuestro campo amplio y nuestro campo ultra amplio todo lo que se vea después de las venas vorticosas hacia más anterior entonces ¿qué significa esto en términos reales? bueno pues estamos normalmente estamos acostumbrados a ver este tipo de imágenes cuando hacemos análisis de nuestras retinas si es un paciente con retinopatía diabética que está debutando con glaucoma neovascular y que le tomo estas imágenes para poder visualizar los neovasos que presenta en su nervio los diferentes microneurismas y cambios telangiectásicos que presenta en el polo posterior pero para fines prácticos ¿qué significa esto hablando de campo amplio o ultra amplio? bueno pues aquí vemos la colocación de esta imagen que era la imagen basal después ya le puse el láser se calvo al paciente pero vemos el tamaño la cantidad de datos que nos otorga una imagen de campo amplio aquí de 133 grados con la claro 700 y por otro lado la cantidad de detalles y de magnificación que podemos obtener con este sistema para poder visualizar con mayor detalle cada uno de los datos de este paciente este es un ejemplo de un paciente con parsplanitis un paciente de 14 años que lo mandan para un análisis con angiografía con floreceína para determinar si se encontraba con una parsplanitis activa el paciente clínicamente no presentaba inflamación en el segmento anterior ni aparentemente en el segmento posterior al menos en el humor vitre no presentaba vitreitis sin embargo al hacerle la angiografía con campo ultra amplio con estas dos imágenes de montaje pues nos damos cuenta de la presencia de la vasculitis periférica que presenta el paciente este es otro ejemplo de una paciente de 12 años con antecedentes de rock y ojo único que le he estado dando seguimiento a lo largo de ya mucho tiempo y hasta que no tenemos una una imagen de campo ultra amplio como la que podemos ver no podemos dar un seguimiento vaya podemos dar un seguimiento adecuado clínicamente pero es mucho más objetivo hacerlo con este tipo de imágenes porque podemos visualizar cada uno de los detalles donde están las zonas de láser que le colocaron en la infancia hasta dónde llegan estas anormalidades periféricas cómo está la atracción si presenta alguna lesión periférica etcétera este es un tercer ejemplo de una de una de un de una paciente que tiene síndrome ocular isquémico y cómo hasta el momento que hacemos una angiografía con fluoresceína disculpen nos damos una idea de cuáles son las zonas de neovascularización que tiene y la falta de láser que necesita este paciente ya por último en cuanto a la medición cuantificación y los ejemplos que les quiero presentar bueno estas diferentes sistemas nos pueden permitir también hacer mediciones de nuestros pacientes y es algo muy obvio que si tenemos lesiones que podemos medir pues es mucho más objetivo hacer este seguimiento por ejemplo aquí estamos con una paciente con atrofia geográfica la cual podemos cuantificar con autofluorescencia y podemos determinar el área en milímetros cuadrados o la optos podemos determinar los pixeles y esto podemos compararlo a largo plazo aquí vemos un trabajo que realizamos en colaboración con la gente de Denver donde lo que hicimos en estos pacientes con con atrofia girata fue cuantificar cada uno de las lesiones de novo y las lesiones que pudiéramos rodear completamente y dar un seguimiento longitudinal en este caso a 36 meses y poder determinar cuál es el crecimiento promedio en estos dos ojos de estos pacientes con atrofia girata este es un ejemplo de una paciente de 21 años con AMPI que fue precedido por una infección de varicela y que el momento de presentarse bueno pues podemos por un lado hacer el análisis cualitativo de cómo se presentan estos despegamientos del epitelio pigmentado y de retina y despegamientos vacilares cuando lo analizamos por OCT pero también podemos cuantificar la zona alterada de esta paciente y determinar si va mejorando con el tiempo o con el tratamiento que le estemos dejando esta es la reducción de un casi 40% en la lesión una vez que se inició un tratamiento con esteroides orales que posiblemente pudo haber sido tanto por los esteroides como la misma historia clínica la historia natural de la enfermedad en esta paciente en cuanto a los detalles que podemos visualizar bueno pues es importante que la adquisición de estas imágenes nos da muchos muchos detalles esta es una paciente que estaba manifestando fotopsias y que en el momento de hacer una angiografía con floreceína por otras indicaciones nos damos cuenta que posiblemente parte de la razón de las fotopsias sea estas pequeñas anormalidades de la anjectasias periféricas que presentan algunos pacientes o presentamos algunos pacientes porque yo también las tengo este es otro paciente de 10 años que presenta una retinosquisis juvenil ligada al X y la cantidad de detalles que podemos obtener con estas imágenes pues nos permite por ejemplo dar un seguimiento muy muy objetivo de hasta dónde llega la zona de retinosquisis o incluso si está aumentando hacia un desprendimiento de retina y esto nos lleva hacia las imágenes pediátricas como les comentaba en un inicio la adquisición es tan rápida con estas tomas que muchas veces nos permite obtener buena visualización del polo posterior del segmento posterior por ejemplo en estos pacientes que tienen retinopatía estos pacientes con ROP pudimos tomarles imágenes hicimos una publicación al respecto y podemos darnos una idea de hasta dónde llegan las zonas de vasculareciación parte del estudio que realizamos en este caso fue la cuantificación por autofluorescencia y cómo va cambiando a lo largo de la edad postgestacional de los pacientes podemos hacer un análisis de nuestros pacientes con enfermedad de COATS con mucho más detalle de lo que pudiéramos visualizar el segmento posterior clínicamente este es un paciente con 6 años de edad que tiene milinización de fibras nerviosas ambliopía y secundario una miopía patológica y con solamente una imagen podemos darnos una buena idea de qué es lo que está pasando ahí en el segmento posterior este es un paciente de 5 años para una valoración de rutina con lo cual con una buena cooperación del paciente o a veces no tan buena con una sola imagen de .2 segundos podemos obtener una buena visualización y esto también nos lleva a poder haber realizado angiografía pediátrica esta es una angiografía que yo me hice vía oral como se pueden dar cuenta tengo unos microneurismas ahí perdidos hacia los extremos temporales y nasales de mi retina y algunos cambios delangiectásicos los cuales son más o menos normales pero utilizando la angiografía vía oral podemos hacer análisis mucho más adecuados este es otro paciente con parsplanitis que a los pocos segundos incluso de haberle dado angiografía con al 25% tenemos ya una buena imagen de autofluorescencia esto no es típico en todos los casos pero si se dan cuenta la calidad obtenida por la angiografía vía oral utilizando este tipo de sistemas es de muy muy alta calidad y como conclusiones pues quisiera ya nada más comentar que las imágenes de campo amplio nos otorgan más datos objetivos y medibles de nuestros pacientes muchas gracias por su atención espero no haberme tardado mucho gracias me mostré que imágenes la verdad sorprendentes incluso algunas parecieras como si estuviéramos el mínimo al menos que íbamos adentro de lo otro bien vamos a ver si podemos volver más tarde con los casos vamos con el siguiente para el lista que es el con la comunicación bienvenido Beto el doctor Humberto él estudia especial en oftalmología y la atención que se ve en el centro y va a ser para evitar la selera tiene un research fellow en el Tocini Eye Institute Tocini Eye Image Center es coagulado en cinco capítulos incluyendo el y la decisión en el capítulo de la tecnología avanzada de la rutina es autor en entrevistas interesadas entre instituciones internacionales y actualmente es especialista en rutina en la política de la Santa Lucía de Guadalajara Beto nos va a hablar sobre la consulta del señor hola muy buenas noches gracias a a Pau por la invitación para mí siempre es un un gusto poder participar con la asociación de retina de occidente de la cual tuve la fortuna ya de ser presidente y colaborar desde hace algunos años como como miembro de las mesas directivas y obviamente presentando y participando y sin duda me 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 provoca mucha satisfacción y siempre ver sesiones de esta calidad y felicito a Paola por la iniciativa y y bueno voy a hablarles de un tema que que es 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 en mi opinión personal quizás no ha penetrado tanto en la en la práctica diaria de 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 la retina y específicamente oftalmología general probablemente no sin embargo es algo que ya está muy difundido en cuanto a infraestructura ya hay muchos equipos específicamente en el mercado de local cámaras de fondo de ojo que tienen eh tanto las características técnicas que nos permiten obtener alguno tipo de las modalidades de autoflorescencia y bueno lo que quiero compartirles esta noche y tratar de ser breve para poder compartir un poquito más en el en el foro de discusión aprovechando que tenemos dos expertos a nivel nacional e internacional es primero pues explicarles y platicar para para qué es y qué es la autoflorescencia no muchas veces nos envían algún reporte o vemos alguna presentación y y la autoflorescencia es un es de fondo o FAF por sus siglas en inglés es la capacidad que tenemos nosotros de detectar eh mediante una metodología en vivo eh hacer un una un mapeo eh topográfico de los floróforos intrínsecos en el fondo en el fondo del ojo esto esto qué significa bueno por qué nos interesa ver los floróforos vamos a ver un poquito más abundante pero eh los floróforos en general son los productos del metabolismo de la retina externa y eh se producen eh a partir de o la sustancia más común o el floróforo más común es la la lipofusina que se acumula en el epitelio pigmentado de la retina posmitótica pero existen otros floróforos que también se pueden acumular y este de dónde vienen y es lo que les explicaba hace un momento los los productos de la de la del metabolismo retiniano y del ciclo visual específicamente los fotopigmentos que se encuentran a nivel de los segmentos externos de los fotorreceptores son los que al fagocitarse por el epitelio pigmentado de la retina se acumulan en el mismo y nos permiten tener una medida de la salud del epitelio pigmentado de la retina y la retina externa se define como autofluorescencia las imágenes que son útiles y que nos sirven para comprender los mecanismos fisiopatológicos en el diagnóstico y nos permiten hacer correlaciones fenotipo genotipo y que finalmente podemos utilizar ya en la práctica como marcadores de pronóstico y progresión de la enfermedad y que finalmente están resultando nuevos parámetros para las estrategias de intervención de enfermedades corbio-retinianas específicamente aquellas alteraciones de la retina externa que pueden llegar a requerir de tratamiento pueden ser candidatos a tratamiento como pueden ser la degeneración macular relacionada a la edad específicamente en su forma no neovascular y otro tipo de alteraciones heredadas de la retina que resultan en la atrofia y el epitelio pigmentado de la retina externa quizás ya muchos hemos visto estas imágenes en donde podemos estar observando si se ve mi apuntador porque yo aquí si lo veo no se si ustedes lo ven pero bueno estamos viendo en el panel superior de la izquierda la imagen clínica en el panel B estamos viendo la imagen característica de optofluorescencia obtenida por un sistema de rastreo por láser con focal y luego en el panel C lo que estamos viendo también es una simulación a color que nos puede hablar de la densidad o la intensidad de la reflectividad de esta autofluorescencia reflejada como un mapa en cierta forma cuantitativa entonces regresando un poco a qué es precisamente de dónde viene esta autofluorescencia tenemos que regresar al ciclo visual y a la formación de la lipofusina a partir del bisretinoide recordemos que en el ciclo visual el 11-cisretinal al ser estimulado o al recibir el estímulo visual o la energía radiante se convierte a través del ciclo visual de los retinoides en todo transretinol y uno de los productos que se eliminan a través de los segmentos externos y se captan por el epitelio pigmentado de la retina son la lipofusina generada a partir de los bisretinoides y se capta se generan los segmentos externos de los fotorreceptores y se capta a nivel del epitelio pigmentado de la retina de todos los diferentes fotopigmentos perdón de todos los fluoróforos que se han estudiado que son muchos el más importante es el A2E entonces es importante conocer esta parte del metabolismo y de la función de la fisiología de la retina para poder entonces entender la importancia de que tienen estas imágenes pero si grabarse dos términos importantes bueno uno es esta situación que viene de que hay una tenemos la posibilidad de medir la función de la retina externa o del metabolismo y la retina externa y el epitelio pigmentado y conocer que la lipofusina es la que contribuye más a la autofluorescencia y de esto los fluoróforos que componen a esta lipofusina y que más se encuentran presentes el A2E son lo que les lo que les transmitiría como lo más importante y luego así como nos enseñaron a describir las angiografías con floreceína como hiperflores zonas de más bien hablemos de las hiperflorescencias y las hipofluorescencias fisiológicas y las anormales de la misma manera entonces vamos a hablar de las hiperautofluorescencias y de las hipoautofluorescencias normales y anormales entonces cuando vamos a ver un aumento en la señal de la autofluorescencia podemos entender que puede ser porque hay un aumento de los fluoróforos o sea de las sustancias que nosotros estamos visualizando mediante la estimulación de estas sustancias con una longitud de onda específica y la emisión de la fluorescencia en otra en una segunda longitud de onda entonces entenderemos que mientras más fluoróforos o más lipofusina exista en el epitelio pigmentado la retina mayor va a ser la señal si los fotopigmentos de la retina externa a nivel de los segmentos externos de los fotorreceptores se encuentran perdidas porque hay alguna alteración que afecte la integridad del fotorreceptor o del segmento externo del fotorreceptor pues no va a haber estas sustancias que filtran la autofluorescencia fisiológica y la señal se verá aumentada el blanqueamiento de los segmentos externos de los fotorreceptores produce una pérdida transitoria de este pigmento que les platicaba y este fenómeno de blancamiento también se puede interpretar como un aumento de la señal de la autofluorescencia si existiera también una pérdida del orden de la organización del epitelio pigmentado de la retina y se enciman células del epitelio pigmentado de la retina puede haber un acúmulo relativo en esa zona de lipofusina como pudiera suceder cuando se empieza a desorganizar el epitelio pigmentado en las orillas de una lesión de atrofia geográfica de generación macular relacionada a la edad o si se depositan por ejemplo como en la enfermedad de Best la lipofusina en el espacio subretiniano también esto va a presentar una hiper autofluorescencia y de la misma manera en otras alteraciones como una que se llama una alteración rara en donde la lipofusina se acumula debajo del epitelio pigmentado que se llama malasia leventinese también se puede presentar una señal de hiper autofluorescencia por el contrario cuando hablamos de hipo autofluorescencia o disminución de la señal de autofluorescencia puede ser como en las retinografías con floreceína también si hay alguna sustancia o elemento que bloquee el estímulo o la longitud de onda que estimula a los floróforos pues también puede haber un enmascaramiento que disminuye la cantidad de señal que se regresa al detector del instrumento y puede producir un fenómeno de enmascaramiento y esto puede ser por el pigmento macular que es la situación fisiológica obviamente la presencia de los vasos de la retina mielinización de la capa de fibras nerviosas presencia de exudados duros retina interretiniana retina sangrado interretinal cataratas y alguna opacidad a nivel de la cavidad vítrea también puede suceder y si hay una disminución en la tasa metabólica del epitelio pigmentado de la retina como alguna alteración por ejemplo de alteraciones del gen rps 65 en el cual no hay una producción de estos floróforos a nivel de la retina externa pues también puede haber una hipo autofluorescencia la presencia de cicatrices fibrovasculares como puede ser en una cicatriz no vascular tipo 1 y propiamente la atrofia del epitelio pigmentado con la coexistencia de atrofia de la retina externa pues naturalmente va a haber una pérdida que es el escenario más común que vamos a ver en degeneración macular relacionada a la edad seca con atrofia geográfica y la presencia de sangre como ya se los mencionaba ya mencionaba mis copresentadores la situación en donde estas imágenes realmente no son una novedad la capacidad que tenemos ahora de obtenerlas de manera sistemática pues facilita mucho la interpretación pero desde las primeras imágenes de Drusen del nervio óptico se entendía que había sustancias que se podían acumular en el ojo que podían producir una señal de autofluorescencia en la cual a diferencia de un agente fluoróforo exógeno como es la floreceína sódica o como puede ser la indocenina verde puede producir esta señal en ausencia de esta sustancia y entender otra vez también que no por tener los filtros de excitación y los filtros de barrera que presenta una cámara de fondo de ojo que puede hacer una angiografía con floreceína significa que se puede obtener una autofluorescencia ¿por qué? porque la intensidad con la que se tienen que estimular estos fluoróforos y la sensibilidad de los detectores que puedan detectar esta señal es dos órdenes de magnitud menor entonces son mucho más tenues las señales de autofluorescencia que las de floreceína angiografía pero bueno vamos a entrar un poquito a mostrar cómo se ve una de las plataformas que más se utilizan es de láser con focal de barrido y aquí estamos viendo cuatro imágenes diferentes obtenidas con el mismo la misma estímulo pero sin la presencia del filtro de barrera en el panel superior que eso se llama reflectancia infrarroja en el segundo panel estamos viendo una imagen de autofluorescencia pero lo que quiero que se fijen es en el panel inferior de la derecha en el cual estamos viendo en el centro cómo se ve una disminución relativa de la autofluorescencia por la presencia del efecto de filtro que produce el pigmento lúteo en el área fobral y esto es muy característico cuando estamos hablando de autofluorescencia azul que finalmente es la que con mayor frecuencia observamos porque la mayoría de los equipos tienen también podemos observar autofluorescencia verde y en este panel podemos ver cómo hay muchos instrumentos que tienen la capacidad de obtener imágenes que se llaman de autofluorescencia sin embargo cada uno de esos 12 ejemplos que estamos viendo en la pantalla tiene una metodología distinta entonces las imágenes no son comparables entre sí específicamente si queremos hacer una medición digamos en el tiempo o sea comparar imágenes en diferentes visitas con diferentes instrumentos quizás no sea válido algunos hallazgos topográficos pudieran corresponder pero debido a que la metodología es diferente y aquí vemos dos ejemplos en el caso del espectralis que es de la casa Heidelberg que es uno de los que más comúnmente se utilizan en el mundo para la obtención de imágenes de autofluorescencia azul y en el otro caso el instrumento que ya nos platicaba Guillermo que es el clarus de saiz que también utiliza un sistema de barrido con hendidura con focal pero con un estímulo a partir de una luz de una luz de un led a diferencia del láser con focal de barrido que tiene el espectralis y por ejemplo para hablarles específicamente el filtro excitador es de 488 micras y en el clarus es un rango de 435 a 500 nanómetros y la barrera es de 532 a 650 a diferencia del láser de Heidelberg es de 495 entonces podríamos meternos por ejemplo en las particularidades que cada casa diseñó para poder obtener estas imágenes y encontraremos diferencias en la modalidad de obtención de imagen y el proceso de imagen y la longitud de onda estimuladora y los filtros de barrera entonces si nos ponemos muy estrictos pues no podríamos comparar unas con las otras sin embargo la utilidad clínica de cualquiera de lo que estamos viendo aquí es mucho mayor a tener solamente imágenes del fondo del ojo entonces aquí tenemos varias imágenes obtenidas con diferentes instrumentos y en diferentes modalidades de imagen arriba estamos viendo el panel superior observamos las imágenes obtenidas con el Heidelberg en la reflectancia infrarroja y en el panel central podemos ver la autofluorescencia y cómo se ve esa hipo autofluorescencia relativa en las zonas de atrofia geográfica y abajo estamos viendo las imágenes de autofluorescencia obtenidas con el clarus entonces podemos ver notorias diferencias que en fin al fin y al cabo pues ya será responsabilidad del clínico este la responsabilidad del clínico las interpretaciones que se hagan en la misma y aquí estamos viendo un ejemplo de un instrumento optos que también como bien nos mencionó Guillermo puede mostrarnos las imágenes de autofluorescencia entonces existen ya también diferentes instrumentos a nivel de investigación que nos permiten también hacer interpretaciones un poquito más profundas y a nivel cuantitativo de diferentes rangos de longitudes de onda en este caso estamos viendo una imagen que se llama FLIO que es un estudio que nos permite no solamente determinar la presencia o ausencia de señal a partir de floróforos sino también determinar qué tipo de floróforos son los que se encuentran acumulados en el epitelio pigmentado de la retina y vemos los comparativos entre un ojo sano y un ojo con una enfermedad de Stargard y aquí estamos viendo la posibilidad de medir de manera cuantitativa las áreas de atrofia geográfica como nos explicaba Guillermo hace un momento la capacidad de tener reglas que nos permitan medir el crecimiento de las lesiones el cambio con el tiempo específicamente en una enfermedad lentamente progresiva como la degeneración macular relacionada a la edad es de gran importancia les comento que por ejemplo en los los puntos de medición o determinación para éxito en los nuevos tratamientos que vamos a tener para degeneración macular relacionada a la edad seca muchos se van a basar en la dimensión de las de las lesiones de atrofia geográfica y la presencia de crecimiento o no crecimiento de las mismas entonces en sí la autofluorescencia ya se convirtió en una herramienta que nos permite determinar el éxito o la falla en un tratamiento en donde estamos hablando que podemos medir si hay una progresión o no de la atrofia del epitelio pigmentado y para ponerles un ejemplo un seguimiento de un paciente por aproximadamente siete años en el cual se puede ver cómo se va aumentando la lesión y presentan lesiones satélite con aumento de la autofluorescencia en la periferia pero no todo es relacionado a la degeneración macular sino también podemos ver cambios en la señal de autofluorescencia fisiológica con lesiones por ejemplo esta retinopotía en balsalva en el cual podemos ver en un principio en el panel inferior de la izquierda que concurrente con la hemorragia subepitelio submembrana limitante hay una zona de bloqueo que finalmente termina en una señal de hiperautofluorescencia localizada en la donde se encontraba la hemorragia en este caso podemos ver una atrofia coloretiniana parateriolar unilateral en el cual podemos ver también como la distribución de la hiper y auto hiper e hipo autofluorescencia es característica y un ejemplo que quizás ya todos hemos visto y nos habla para mí esta patología que ya todos conocen y sabemos que quizás con ver la imagen clínica de una telengitaxia de hiperautofobia del tipo 2 sería suficiente para hacer el diagnóstico para mí esta es de las enfermedades que cuando hablamos de multimodalidad aquí se refleja con mayor realce y esto significa cada uno de los cuatro paneles que vemos tiene un hallazgo característico y que quizás por sí solo sea suficiente para distinguir a las telengitaxias yuxtafobiales de muchas otras patologías del polo posterior pero en conjunto las cuatro pues hacen que que el diagnóstico sea relativamente fácil de hacer y hablando específicamente de la autofluorescencia pues vemos como hay una pérdida del pigmento macular que nos permite ver un aumento relativo de la fluorescencia al no haber ese efecto de filtro del pigmento macular y en donde hay alteraciones pigmentarias relacionadas a las telengitaxias podemos ver que hay una hipautofluorescencia rodeada de un halo de hiperautofluorescencia quizás para un especialista en retina es fácil ver esto pero en general entendiendo que hay residentes que se conectan a estas sesiones pues esta es una potencial pregunta de examen yo es algo que con frecuencia les pregunto a los residentes porque aquí si alguien ve el OCT debería de saber que es una telangiectasia si ve la autofluorescencia igual clínicamente ya no se diga y las características fugas a nivel de la florangiografía y aquí vemos otros ejemplos como cambian los patrones de autofluorescencia en una cerosa crónica en donde podemos ver donde la flecha del panel de señales acúmulo de los productos de los segmentos externos de los fotorreceptores acumulados a nivel de la retina externa va a presentar un aumento relativo de la señal por el acúmulo de la lipofusina que no está siendo fagocitada por los segmentos externos de los fotorreceptores entonces esto es una situación que pues ayuda mucho para hablarnos de cronicidad y en un momento dado permitirnos determinar si estos pacientes que habitualmente se resuelven solos ya son candidatos a algún tratamiento como el que tenemos disponible es el láser micropulsado entonces esto es un paciente por ejemplo en la autofluorescencia para determinar una lesión causada por la exposición a la cloroquina crónica pues también es un poquito como les explicaba de la de la gestas yuxafobia al tipo 2 quizás si vemos una maculopatía en tiro al blanco pues no es difícil hacer el diagnóstico en el contexto de la historia clínica pero el hallazgo en la autofluorescencia es muy muy característico y de igual manera como vemos esa pérdida relativa de la retina externa perifobial en el OCT en el OCT vescan de dominio espectral también es fácil verlo ¿no? igual aquí podemos ver la fibrosis subretiniana con la presencia de una no vascularización coroidea subfobial que en el panel de abajo pues es fácil verlo con la oqueografía del coro CT pero también vemos cambios característicos de hipoautofluorescencia en la imagen de autofluorescencia y otras patologías en las cuales los hallazgos son muy característicos este es un caso también por ejemplo de sífilis en donde vemos este moteado particular a nivel del epitelio pigmentado de la retina causado por la epitelitis y creo que con esto termino nada más a manera de conclusión me gustaría pues estimularles a que a que se familiaricen con los sistemas que tengan a su disposición para que puedan hacer el análisis de las imágenes acorde al equipo que tengan y no dejen de tenerla en cuenta cuando pidan estudios de imagen muchas gracias muy bien muchas gracias Beto excelente plática también por aquí tenemos una pregunta para ti que nos dicen ¿qué filtro uso para ver la autofluorescencia por toxicidad con cloroquina? digamos en el caso de la toxicidad por cloroquina me voy a regresar a la a la a la a la imagen esta es una imagen de de autofluorescencia con con luz azul probablemente es a la que se tiene acceso con mayor facilidad porque en Guadalajara por ejemplo la mayoría de los instrumentos que yo sé que existen son con luz azul ya sea cámaras de fondo de ojo size o clarus que es lo que hasta que tengo entendido que hay porque que yo sepa no hay ningún Heidelberg aquí en Guadalajara entonces sería luz azul ok muy bien creo que que podemos pasar rápidamente a un par de casos de de jime y de memo como ven se puede rápido en unos 10 minutitos adelante jime un par de casos un par de casos Listo, ¿se ve bien? Bueno, les traigo un caso clínico que para presentarlo rápido y darle también la palabra a Memo es un caso que nos puede llegar a todos en la consulta. Es un paciente masculino de 42 años sin antecedentes de relevancia para el padecimiento actual. Y él refiere que inicia casi hace un año con disminución de la visión en el ojo derecho de forma progresiva, indolora tanto de lejos y de cerca, y una semana después inicia con pérdida de la visión también de forma indolora, progresiva de lejos y cerca en el ojo izquierdo. A la exploración física, el ojo derecho B2050, que con su refracción no mejora, el ojo izquierdo tiene una agudeza visual de 20-50, que con la refracción mejora 20-30. Y lo que se observa en pestañas es ausencia de algunas partes de pestañas y de algunas partes de la ceja. El resto del segmento anterior, completamente normal. Y a la revisión del fondo de ojo de la retina del ojo derecho con esta imagen compuesta, pues prácticamente es un fondo de ojo completamente normal. También el fondo de ojo de la retina del ojo izquierdo. Y es ahí donde justamente la imagen multimodal nos empieza a echar mucho la mano para poder saber qué es lo que está pasando. Entonces, pues en el consultorio yo tengo la chance de tener el acceso directo a la tomografía de coherencia óptica. Y entonces, inmediatamente después le hago este estudio, donde se observa un edema macular cistoideo con estos quistes en la capa nuclear interna y en la plexiforme externa, que son esta citotoxicidad en las células de Müller. Y en el ojo izquierdo, de menor grado, pero también presentaba quistes en las capas internas de la retina. Y obviamente en el ojo izquierdo, por los mínimos cambios que tenía, pues podía alcanzar a ver 20-30. Entonces, hasta el momento, pues yo tenía un edema macular cistoideo bilateral. El único antecedente heredofamiliar que tenía este paciente era que ambos padres tienen diabetes. Entonces, pues probablemente un edema macular diabético cistoideo por diabetes y una maculopatía, pues a estudiar su origen. Entonces, le pido florangiografía y obviamente estudios paraclínicos como biometría hemática, una química sanguínea, la cual sale la glucosa dentro de parámetros normales, abajo de 127 y todo el resto de los estudios, colesterol, triglicéridos, la hemoglobina completamente normal. Y la hemoglobina glucosilada, pues también en un 6.2, que bueno, ahí tiene su rango de prediabético que habrá que estar monitoreando y ya también fue enviado, ya verán, a estudio sistémico por lo que fuimos encontrando. Y entonces ya llega con la florangiografía y empezamos a encontrar esta hiperflorescencia perivascular como en este patrón de pequeños helechos por una probable vasculitis y empezamos a ver una hiperflorescencia ya en el minuto 5, este, pobremente definida para foveal al edema macular cistoideo importante que presentaba en el OCT modo estructural y aquí ya viendo un poquito más la parte ecuatorial de los vasos, pues todavía se veía esta hiperflorescencia por tensión alrededor de los vasos. Esto es ojo izquierdo, también ya una angiografía en etapas ya en el minuto 5, donde también vemos esta hiperflorescencia alrededor de los vasos por tensión secundaria a una vasculitis. Y entonces pues vuelvo a interrogar a este paciente a su segunda consulta y entonces pues ya le interrogo un poquito más dirigido preguntándole si ha tenido algún síntoma o cambios en su cuerpo en los últimos meses y en la primera pregunta pues me dice que sí, que se le ha caído pues el pelo de la cabeza, de las pestañas, de las cejas, de los brazos y pues ya al ver que todo estaba negado y al ver estas imágenes pues también nos fuimos para preguntar si había tenido cambios en su actividad sexual y la respuesta también fue positiva porque mencionó que había tenido ya una separación con su esposa y entonces a partir de ello tuvo mayor actividad sexual. Y entonces pues ya nos vamos perfilando hacia el diagnóstico. Estas son unas fotografías que nos autorizó el paciente de mostrar en la presentación del caso clínico donde se ven estas áreas de alopecia y de falta de cejas y de pestañas. Y pues ya al pedirle ahora ya pruebas anti-HIV y BDRL, HIV fue no reactivo pero bueno para sífilis fue positivo. Y entonces pues ya empezamos a trabajar en conjunto con el infectólogo el cual observa que pide una punción lumbar y se observa que también en el líquido cefalorraquidio el BDRL es positivo. Y entonces pues con esta imagen de fondo de ojo prácticamente normal es ahí donde siempre hemos visto muchas imágenes que a veces en la clínica se ve la mácula normal, pedimos una fotografía de fondo de ojo y se ve normal pero pues el paciente no mejora en agudeza visual es donde la imagen multimodal nos puede apoyar en hacer el diagnóstico y pues hicimos este diagnóstico con una vasculitis, con un edema macular cistoideo con un comportamiento raro porque en la florangiografía a pesar de que eran tiempos tardíos aunque a lo mejor nos faltaron 10 minutos para que se manifestara más esta imagen petaliforme pero pues hicimos este diagnóstico de vasculitis por neurosífilis y entonces fue manejado este paciente con penicilina G mensatínica 2 gramos cada 24 horas por 10 días en el hospital para evitar la ceguera en México en el departamento de uveitis y posteriormente al tratamiento el paciente ya regresó a Querétaro y ya había desaparecido el edema macular cistoideo con una agudeza visual de 20-20 en ambos ojos y también ya había recuperado su hermosa caballera este paciente y pues este sería el caso clínico que les quise mostrar hoy porque sí es evidentemente que las enfermedades de transmisión sexual han aumentado mucho en los últimos años y cada vez hemos estado viendo sífilis en diferentes formas de presentación muchas gracias bien gracias Jiménez un ejemplo claro de cuando la imagen multimodal nos ayuda muchísimo adelante Memo bueno a ver entonces permítanme bueno este es un caso que fuera de discutir con ustedes el diagnóstico al cual llegamos me pareció que es un buen ejemplo para ir desglosando cada una de las capacidades que podemos sacar de nuestras imágenes entonces es una paciente de 55 años que le bajó la visión de manera rápida a 20-400 en el ojo izquierdo llevaba 6 semanas de evolución con esta disminución de la visión y fue referida con nosotros para descartar metástasis corroideas entonces como podemos ver acá en la imagen clínica se ve una masa grande subretiniana de color blanco amarillento pero si recordamos las metástasis corroideas bueno pues suelen ser la neoplasia intuplar maligna más común que bueno que lo hayan los oftalmólogos que la vieron que lo hayan sospechado importante recordar que el cáncer de mama es la más frecuente y suelen generar con un poquito de mayor frecuencia lesiones bilaterales y multifocales mientras que el cáncer de pulmón que es el segundo tipo de cáncer primario más frecuente para las metástasis corroideas suelen ser más unilaterales y unifocales acá vemos el estudio original de los SHIELDS donde se determina eso la frecuencia de cáncer de mama y cáncer de pulmón pero también las metástasis corroideas suelen además de ser estas lesiones blancas y amarillentas no tienen signos inflamatorios asociados pero normalmente vamos a ver un poco mayor líquido subretiniano esta es la ecografía de nuestra paciente este fue como el análisis que estábamos haciendo esta es la ecografía actual de nuestra paciente donde vemos una masa subretiniana elevada de aspecto irregular y sólida con una reflectividad interna alta y entonces en ese momento se considera que por ecografía sí podría tratarse tal vez de una metástasis corroidea sin embargo lo interesante es que el paciente ya había sido estudiado por dos buenos oftalmólogos que le habían remitido a su vez con dos oncólogos para rastreo sistémico pidiendo PET y hicieron toda una bola de valoraciones y no encontraban el tumor primario entonces si regresamos también a los números de las metástasis bueno pues sí podría ser entrar dentro de este 15% original actualmente más o menos es un 10% de los pacientes que no tienen un diagnóstico de tumor primario de cáncer podría ser eso sin embargo también regresemos a una nueva evaluación clínica de nuestro paciente y es donde entra la multimodalidad con nuestras imágenes entonces aquí vemos un zoom de nuestra paciente y podemos darnos una idea de dónde está localizada la lesión tenemos esta presencia de estos acúmulos de pigmento como pueden ver ahí señalado por las flechitas y esto nos habla de una posibilidad de localización subepitelio pigmentado o sea está el pigmento del epitelio pigmentado de la lesión posiblemente esté principalmente por abajo del epitelio pigmentado a diferencia de estas otras que posiblemente se encuentren por arriba del epitelio pigmentado porque están pues tapando tal cual esa visualización de nuestro pigmento entonces posiblemente estas dos estén en el espacio subretiniano esto ya lo hicimos para eso utilizamos nuestras imágenes y vamos a confirmar estos hallazgos mediante el OCT entonces aquí tenemos diferentes cortes que es importante también mencionarles siempre que tengan el acceso a un OCT pues que utilicen que cambien los cortes que utilicen no solamente lo que ya está prefabricado sino que puedan ponerlos verticales horizontales, oblicos de alta definición con un número importante de promediaje como lo quieran hacer pero que obtengan buenas imágenes entonces fíjense como acá podemos visualizar como creo que no se va a ver mi apuntador pero en la imagen de arriba se ve como el epitelio pigmentado va subiendo va elevándose y esa es una zona donde se vea ese pigmento y en la parte más a la derecha de la imagen de OCT en esta zona de nuestra lesión que se vea más blanquecina fíjense como aparentemente disminuye el epitelio pigmentado y vemos el acúmulo de los fotoreceptores o sea ya estamos viendo esta lesión en dos diferentes niveles analizado por OCT lo mismo que cuando hacemos el análisis en el OCT inferior cuando pasa esta imagen nos damos una idea de cómo está elevando el epitelio pigmentado de la retina pero aparentemente también están esas extensiones al espacio subretiniano esta imagen inferior es muy clara fíjense cómo está el epitelio pigmentado cómo tenemos estos tres chipotes los dos de los dos de los lados aparentemente están por abajo la lesión del epitelio pigmentado pero el de en medio justamente la lesión está por arriba del epitelio pigmentado entre el epitelio pigmentado y los fotoreceptores entonces ya tenemos una buena imagen y cómo podemos utilizar la autofluorescencia para confirmar todo esto que estamos evaluando bueno pues claramente si tenemos una lesión que esté por abajo del epitelio pigmentado el epitelio pigmentado nos va a generar este aumento de la autofluorescencia normal de fondo y por lo tanto fíjense cómo en la imagen a la izquierda la imagen de autofluorescencia toda la lesión principal que está por abajo del epitelio pigmentado nos genera una imagen de hiperautofluorescencia a diferencia de las otras dos lesiones que estoy señalando ahí con las flechitas donde se encuentra la masa por abajo por arriba del epitelio pigmentado y nos tapa su autofluorescencia pues nos generan estas lesiones hipoautofluorescentes entonces ya estamos integrando la parte clínica el OCT y la autofluorescencia entonces nuevamente regresamos ya al aspecto clínico tenemos ausencia de tumor primario ausencia de líquido subretiniano y una localización de estas lesiones no en la acoroide sino por abajo del epitelio pigmentado de la retina y con esto diagnosticamos clínicamente obtuvimos la sospecha clínica de un linfoma vitroretiniano o linfoma intucular primario para lo cual hicimos una vitrectomía para realizar una toma de biopsia vitra y subretiniana no quiero detenerme aquí ya mucho el diagnóstico fue un linfoma de células B tenemos las características del linfoma y las diferentes alteraciones que podemos ver por el OCT pero ya no es el punto quería hacer nada más el ejercicio de toda la multimodalidad ejemplificada con este caso la paciente después de su tratamiento se inició tratamiento sistémico le iniciamos tratamiento también oftálmico con metotrexate intravitro a razón de 400 microgramos lo cual se estuvo repitiendo constantemente con esquemas ya muy establecidos para el linfoma intucular primario y fíjense cómo a lo largo del tiempo las imágenes nos van indicando cómo va cambiando la lesión que es parte de lo que les explicaba en las imágenes de campo amplio cómo va disminuyendo la lesión y más o menos para el tercer mes después de la cirugía con seis dosis de metotrexate pues ya no vemos una lesión ahí importante y a los seis meses tenemos una visión en esta paciente de 20-40 y bueno pues fue nada más las conclusiones de este caso era linfoma intucular primario es una glenoplasia rara es importante descartar el involucro sistémico y realizar una biopsia con el equipo de patología disponible pero lo más importante que quería mostrarles yo acá es que las imágenes no solamente de OCT sino de autofluorescencia OCT e imágenes clínicas nos pueden ayudar a acelerar el diagnóstico y bueno pues con esto también nuevamente termino sigo compartiendo creo que no va Muy bien Memo qué bonito caso muchas gracias aprovechando que estamos contigo una pregunta nada más tenemos un par de preguntas por cuestión del tiempo una pregunta para ti específicamente hablando de ángel de campo amplio digo aparte de lo bonita que es la imagen multimodal y lo que nos ayuda a correlacionar con la clínica incluso explicárselo al paciente entenderlo mejor hablando específicamente de ángel de campo amplio ¿cómo ha cambiado tu decisión de tratamiento tu abordaje o sea si nos puedes como decir un par de enfermedades en las que realmente el ángel de campo amplio haya hecho haga la diferencia Bueno pues a fin de cuentas consideren que si tenemos dos tipos de imágenes una imagen que nos da 50 grados nada más del polo posterior y por más que queramos hacer un análisis mucho más periférico no nos va a poder abarcar esa calidad en la periferia y tenemos por otro lado tal vez una imagen que todavía estoy de acuerdo todavía no es fácil encontrar lugares donde podamos realizar estas angiografías y estas imágenes de campo amplio pero consideremos esto que son datos es información acerca de nuestros pacientes entonces es obviamente una gran ventaja tener más datos y más conocimiento de cómo está comportando la enfermedad yo cuento con la gran fortuna de tener aquí la cámara y pues vaya cómo ha cambiado mi práctica pues obviamente obtengo muchos más datos con todos nuestros pacientes posiblemente el mejor ejemplo serían pacientes diabéticos que hacemos un análisis con angiografía y con fotos tal vez incompleto que le poníamos un lásercillo y podíamos ver clínicamente hasta dónde llegábamos con el láser pero que no podíamos hacer un estudio angiográfico completo y pues esto nos da más datos de cómo dar un buen seguimiento a nuestros pacientes les puse el ejemplo de la angiografía de campo amplio de una paciente con síndrome ocular isquémico y cómo podemos ver esa hiperfluorescencia periférica cuando tenemos estos neovazos muy muy periféricos no es lo común en los pacientes diabéticos pero en los pacientes diabéticos sí podemos evaluar bien las zonas de cierre capilar entonces si consideramos nada más el ejemplo de los pacientes diabéticos que pues es el pan de todos los días si tienen el acceso si pueden pedir imágenes de campo amplio van a poder dar un mejor tratamiento a sus pacientes bien ya después nos platicarás también un poco más de lo que estás haciendo en niños que también es muy muy interesante vamos a pasar unas dos últimas preguntas doctor Salcedo una pregunta claro me gustaría saber en este último caso que presentó digo bastante bastante interesante felicidades por él al momento de la toma de la biopsia uno saber qué técnica utilizó cómo cómo se realizó para tener un tejido suficiente y ahora sí que una estructura adecuada para poder diagnosticar el el tipo de problema que tenía la paciente y este pues sobre todo eso sobre todo conocerla la técnica que utiliza o algunas reflexiones al momento de tomar biopsias de estas características bueno acá importante las si estamos sospechando el infomio ocular primario es importante recordar varias cosas acerca de este ese potencial diagnóstico que queremos corroborar mediante histopatología si no tenemos acceso a un buen equipo de de médicos patólogos con experiencia para hacer el análisis muy probablemente la muestra que tomemos se va a morir o sea las células que estemos tomando en esa muestra se van a morir entonces sí gran una gran ventaja que con la que yo cuento en el hospital de la ceguera pues es que tengo un gran equipo de patólogos que tienen mucha experiencia el doctor Abelardo Rodríguez tiene una gran experiencia en cuanto a este tipo de lesiones y hacer tensiones de inmunostroquímica entonces contamos con el equipo para que nosotros podamos meternos tomar la biopsia y dársela directamente a los patólogos si se tarda si estas lesiones tardamos en procesarlas muy probablemente se mueran las células y no tengamos un resultado que no sea concluyente pero eso solamente para el infomio intocular primario lo que hicimos acá fue meternos con calibre 27 hice una vitectomía completa me metí a través de literal perforé la retina hice un aspirado con desconectando mi mi vacío mi infusión desconectando mi vacío mi manguerita del vacío y conectando una jeringa pues un asistente iba haciendo vacío con la jeringa para que fuéramos haciendo vacío que se quedara la muestra ahí en la jeringa y pues nos metimos un par de veces como estas lesiones ya nos imaginábamos pues es como medio estar aspirando como se llama puros puros este puros linfocitos es como estar aspirando hipopión pues este ahí le va sacando y más o menos se controla a esta paciente de manera particular le acabé dejando silicón por el riesgo de que tuviera de que acumulara líquido y que fuera a desarrollar un desprendimiento de retina aunque la lesión nos esté generando indentación sobre la sobre la retinotomía pero esto lo considere y lo seguiría considerando porque estamos pensando que la paciente estos pacientes que estamos pensando que tengan cáncer en el ojo de agregarles todavía mayor morbilidad en un paciente que se pueda morir y que además el doctor por llegar al diagnóstico me desprendió la retina me parecería un poco agresivo entonces por eso trato de ser un poco más cauteloso en ese sentido y prefiero dejarle silicón y reoperarlos después para quitarles el aceite de silicón y en este caso iniciar con el tratamiento intraocular de metotoxate perfecto muchísimas gracias por la respuesta de nada bien y por último una pregunta para Beto la misma pregunta hablando de autofluorescencia en qué patologías bueno además de las que evidentemente es muy útil como degeneración macular y mactel en qué otras patologías hace la diferencia autofluorescencia o en qué otras patologías para ti ha sido por ejemplo continuando en el tema de la oncología ocular hay hallazgos bien descritos para ciertas lesiones específicamente para melanoma entonces si es algo que hay que tener muy en cuenta cualquier alteración que se localice a nivel de retina externa sean cuestiones como exudativas o pseudo exudativas como sería la enfermedad ahí en el diagnóstico clínico no es tan complicado pero por ejemplo a veces para determinar la cronicidad de una cerosa si es una imagen que se complementa mucho con el OCT estructural otras patologías digamos ya lo mencionas o sea la de baje es degeneración macular relacionada a la edad y otras por ejemplo en donde tengamos la duda de que el aspecto del fondo de ojo clínico no sea muy característico y a veces el OCT tampoco nos refleje siempre tome la autofluorescencia como una alternativa porque a veces puede haber alteraciones pigmentarias que no son muy aparentes clínicamente y creo que ahí es donde nos puede ayudar bastante pero complementando las que mencionaste quizás en los tumores intraoculares es muy muy importante tener la autofluorescencia muchas gracias Beto una última pregunta de parte de Osvaldo hola buenas noches a todos increíbles las presentaciones de los tres ponentes y principalmente mi pregunta iba dirigida a la doctora Jimena pero pues bueno ya poniéndonos un poquito creativos me gustaría que tanto el doctor Guillermo como el doctor Humberto cada uno de los temas que expusieron hablarnos un poquito más de a dónde creen que vaya esto direcciones futuras en el OCT digo hoy en día ya sabemos que la angiografía por OCT ya es una de las herramientas extras que tenemos hoy en día la autofluorescencia hacia dónde se dirige ya estamos identificando ciertos tipos de pigmentos por cada uno de los estudios y pues bueno con las fotos de imagen ya están las fotos de fondo de campo amplio perdón cada vez cada uno cada uno cada uno de los estudios que 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 es lo que sigue o que creen que que vaya a seguir en este tipo de estudios pues en el OCT estructural creo que hay desde inicio asociación ya con enfermedades sistémicas como enfermedades desmilinizantes que empiezan ya a tener más descripción en correlación en enfermedades sistémicas y hallazgos tempranos en OCT también el OCT de campo amplio y que abarca más periferia por ejemplo en enfermedades como de células falsiformes muchas veces pueden pueden estar como muy todavía sin tener como datos muy claros y hay signos ya muy característicos de la parte periférica del del OCT también hay enfermedades que ahorita podemos decir que sólo afectan la parte central o el polo posterior pero que ya hemos visto también que hay cambios en la periferia entonces creo que estas imágenes de OCT también de campo amplio nos va a permitir abrir un poco más las clasificaciones el el grado de daño y obviamente siempre la correlación con el angio CT que ahorita el angio CT creo que para las diferentes patologías que nos está siendo útil donde sí ha marcado mucho la diferencia hoy por hoy es en las en la degeneración macular con neovascularización coroidea donde muchas veces el OCT modo B no nos da imagen de exudación pero al complementar la imagen con un angio CT vemos que hay una membrana neovascular entonces pues cada vez la correlación de esta imagen yo creo que y el conocimiento y las clasificaciones y cada vez saber un poquito más de mediciones de epitelio pigmentado de la zona vascular fobial creo que nos va a dar mucho más información en diferentes patologías maculares y de la retina beto este yo te cedería la palabra porque también yo creo que estás pensando en lo mismo que yo en cuanto también el futuro de la inteligencia artificial y tú eres el más adecuado para responder ese punto si bueno esto esto aplica iba a mencionar una cosa antes de lo de la inteligencia artificial específicamente un biomarcador para determinar qué pacientes van a ser candidatos a los nuevos tratamientos con terapia génica específicamente para degeneración macular relacionada a la edad seca es la zona transicional entre el epitelio pigmentado funcional y el atrófico y diferentes fenotérgicos tipos que se van a estudiar con OCT estructural y que ya se conocen para ver qué pacientes si tienen epitelio pigmentado rescatable a nivel de se puede determinar y eso es algo que se va a ver próximamente y hablando específicamente de inteligencia artificial que también es un tema de mucho interés creo que para los tres es que el conjunto de las digo ya sabemos que el OCT estructural fue una de las primeras modalidades de imagen en medicina que se utilizó como fundamento para los diferentes para un para un para la utilización de la inteligencia artificial para terminar la progresión y el pronóstico de los diferentes fenotipos va a estar integrado eso no sé si quieras abundar un poquito más en eso pues mira yo creo que nada más respondiendo rápidamente la pregunta hacia dónde vamos yo le veo el futuro que le veo a todo conglomerando toda la imaginología OCT autofluorescencia imágenes de fondo ecografías pentacams todo verdaderamente va a ser la interconexión entre todos los aparatos ya se están ya hay sonores que nos están interconectando para hacer un análisis mucho más rápido entre expertos y lo que nos va a ayudar mucho para para ir complementando todos estos estos diagnósticos ya sea en un ámbito privado en un ámbito de seguridad social de los diferentes países va a ser la inteligencia artificial que nos pueda que nos pueda dar información mucho más rápida antes del diagnóstico de un especialista que nos diga todo esto que estás tú haciéndole este paciente es compatible con esta enfermedad y nos va a ayudar a tener diagnósticos más precisos tratamientos más precisos y pues mejorar la 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 visión específicamente de nuestros pacientes muy bien bueno tenemos que concluir por el tiempo ha sido un honor la verdad excelentes pláticas muchas gracias por haber compartido un poquito con nosotros a estos expertos en imagen les agradecemos profundamente muchísimas gracias esperamos vernos pronto ahora sí en persona y que pasen una buena noche y de verdad mil gracias excelentes pláticas ahora sí muchas gracias no la debemos sí hasta luego muchas gracias hasta luego gracias gracias adiós jime adiós humberto bye bye pau bye bye jime bye beto muchas gracias bye bye Gracias.